¿Puedes tocar esa canción para mí? Es mi canción favorita. De verdad que quiero agradecer a las marcas, a toda la gente que ha venido y que se acerca cada vez más a adquirir, a regalar por esta fecha productos elaborados aquí en Tenerife, diseño único y exclusivo. Agradecer al equipo de Tenerife Moda, a la empresa organizadora, a la terraza Urban por cedernos estas maravillosas instalaciones que desde luego engrandecen muchísimo más todo lo que nosotros estamos haciendo en este plan integral del sector textil. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!